Viene del Iztaccíhuac. La mujer, dice la gente que habita en la parte alta, la mujer es la que da el agua, el Iztaccíhuac. El Iztaccíhuac, sus principales corrientes lo vienen aportando a lo largo del apoyado. Y esas corrientes también se vienen infiltrando. Y muy cerca de Ococlán, los dirigen hacia el Metrapanapa. Pero en Metrapanapa, unos 5 kilómetros hacia el poniente del Coronado, se desvía en Metrapanapa. Y nuestra corriente había estado pasando por acá. ¿Por qué se desvía? Porque hay una formación geológica que hace que el río se desvíe. Pero el agua subterránea sigue. Y eran los manantiales que daban origen, las de Ococlán. Ustedes deberían estar pensando en el Iztaccíhuac. Todo lo que sucede en la captación del agua de Iztaccíhuac nos va a estar afectando a ustedes directamente. Pero también tienen otro aporte de agua. El aporte que viene en la parte del valle de San Martín, que está en el Iztaccíhuac, para Puebla, y pasa por Corona. Es otra parte de agua que se viene juntando. Pues bien, ¿qué ha sucedido? Ahorita, el 25% de los bosques es lo que cubre nuestro territorio. Y el 75% lo ocupa el hombre. El hombre, ya quitó bosque, uso pastizales, uso agricultura, uso la zona metropolitana, 75% del agua. Y apenas el 25% del bosque que está en la pancata de Iztaccíhuac es lo que está soportando la infiltración. Cuando ustedes vean que se incendia en Iztaccíhuac, que es agua que está perdiendo aquí en Corona. Así es.